hasta el momento. Así que, vamos a comenzar. A ver. Acá me dicen, en el cumpleaños de Marcela, se observa que en determinado momento la relación de varones y mujeres es de cinco a tres, respectivamente. Mientras que los varones que bailan y las personas que no bailan son entre sí como trece a dos. Si la cantidad de personas que bailan, quizá las personas que no bailan en veinte, pregunta acá, dice, ¿cuántas personas acompañaron a Marcela el día de su cumpleaños? A ver. Jóvenes, les he dicho a ustedes, cuando hablan de hombres y mujeres, bailan y no bailan, la sugerencia, ¿cuál es? La sugerencia, chicos, es hacer un diarama de carro, un gráfico, diarama de carro, un gráfico, ¿no? Donde separas hombres, mujeres, bailan y no bailan, ¿correcto? A ver, partimos por ahí. A ver, un minuto para que lo intenten. Si les sale, me coloca su respuesta en el chat. A ver, quiero que todos trabajen. Gracias. 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 Como les dije, chicos, tenemos que hacer acá un diarama de Carol, ya, un gráfico. Ya, varones, mujeres, bailan y no bailan, ¿sí? Varones, mujeres, bailan y no bailan. Dice acá, se observa que en determinado momento la relación de varones y mujeres es de 5 a 3, ¿ok? ¿Veis? Varones y mujeres va a ser de 5 a 3. O sea, todos los hombres y las mujeres en qué relación van a estar, van a estar en la relación de 5 a 3, ¿sí? Mientras que los varones que bailan, los varones que bailan, escúchame, los hombres que bailan, acá están, lo voy a colocar con otro color. A ver, a ver, y a ojo acá dice, mientras que los varones que bailan, hombres que bailan, y las personas que no bailan, ojo, las personas que no bailan, son entre sí como 3 es a 2. Repito, los hombres que bailan y las personas que no bailan, o sea, todas las personas que no bailan, son entre sí como cuántos 3 es a 2. Bien, si la cantidad de personas que bailan, quizá las que no bailan en 20, ¿cuántas personas acompañaron a Marcela el día de su cumpleaños? Ya. ¿Cuántas personas acompañaron a Marcela el día de su cumpleaños? A ver, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? A ver, ¿qué cosas podríamos hacer en esta pregunta? A ver, idea, muchas ideas. Escriban Margo en el chat, a ver, ¿qué cosas se podría hacer? ¿Qué artificio lo hacemos, chicos? Bueno, antes de la pandemia, yo sé que ustedes iban a fiestas, ¿ya? En una fiesta, ¿qué es lo que se cumplía? Cuando vean personas bailando, sí o sí o no, que tienen que bailar en parejas. Es lo más normal, sí o no, que bailen en parejas. Quiere decir que hombre con mujer, ¿sí? O sea, quiere decir que se cumple que los hombres que bailan y las mujeres que bailan, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales, ¿sí? Tienen que ser iguales. Ahora, mira, si los hombres que bailan, yo lo llamo 3X, los que no bailan serían 2X, ¿no? Porque la relación es de 3 a 2. Pero si los hombres que bailan son 3X, las mujeres que bailan también van a ser 3X. O sea, quiere decir que ¿cuántas personas bailan en total? 3 más 3, 6. Y, chicos, con eso ya se resuelve esta pregunta. ¿Por qué? Si la cantidad de personas que bailan, ¿cuántos bailan? 6X. Exceden a las que no bailan, ¿cuántos no bailan 2X? ¿En cuánto? En 20. Restamos acá, sería este 4X igual a 20. Chicos, ¿cuánto vale X? X vale 5. Sí, X vale 5. Ahora, ¿qué nos pide? ¿Cuántas personas acompañaron? O sea, quiero calcular, chicos, el total. 6 más 2, 8X. Pero, jóvenes, ¿cuántos X? X vale 5. 8 por 5, 40. Por lo tanto, chicos, ¿cuántas personas acompañaron a Marcela? Acompañaron 40 personas. ¿Ok, chicos? O sea, que la pregunta 1, la clave sería la B. Respuesta va a ser igual a 40. Ajá, muy bien Gutiérrez, muy bien Mel, muy bien Indira. Correcto, sale 40 acá. El truquito, ¿cuál era, muchachos? Darnos cuenta de que en toda fiesta, los hombres que bailan y las mujeres que bailan, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿Ok? Yo sé que por ahí te estás preguntando, profesor, ¿y ese dato no es utilizado? No, no era necesario, ¿no? No era necesario utilizar ese dato. A ver, vamos a la número 2. Dos recipientes de 60 litros de capacidad están completamente llenos de vino y gaseosa. En el primero, la relación de cantidad de vino y gaseosa va a ser de 5 a 7. En el segundo, dice, por cada 7 litros de vino hay 3 de gaseosa. Si se mezclan ambos recipientes en un recipiente, en un tercer recipiente, calcule la razón aritmética entre la cantidad de vino y gaseosa en el tercero. A ver, pónganse a resolver, muchachos. La relación de vino y gaseosa va a ser de 4. La relación de vino y gaseosa va a ser de 4. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. 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 Mira, muchachos, recuerden ustedes, acá me hice dos recipientes de sesenta litros de capacidad. O sea, cada recipiente tiene una capacidad de sesenta litros, ¿correcto? Dice acá. Están completamente llenos de vino y gaseosa. En el primero, la relación de la cantidad de vino y gaseosa va a ser de cuánto? de 5 a 7 en el segundo dice por cada 7 litros de vino por cada 7 litros de vino hay 3 de gaseosa o sea que la relación de vino y gaseosa va a ser de 7 a 3 ahora que más se mezclan ambos recipientes hay un detalle acá lo voy a mezclar obviamente obtengo 120 litros vino y gaseosa ya yo quiero saber cuánto sale de cada uno mira de acá si la relación de vino y gaseosa va a ser de 5 a 7 escúchame de 5 a 7 acá va a ser de 6 a 3 quiere decir que si el vino acá yo lo llamo 5M la gaseosa va a ser igual a 7 o sea quiere decir que 12M 12M va a ser igual a 60 ¿cuántos M muchachos? 5 ya tengo con esto el valor de M 7M ya sé cuánto tiene de vino vino cuánto hay acá 25 gaseosa acá sería 35 bien vino 25 gaseosa 35 ¿qué más? ahora chicos en el otro yo lo puedo llamar acá 7M esto lo puedo llamar 3M 3M o sea que 10M va a ser igual a 60 ¿cuánto vale M muchachos? 6 si M vale 6 acá sería 42 acá sería 18 ahora si voy a mezclarlo mira cuánto tengo de vino sino que de vino sería por acá 25 más 7 o sea 32 y de gaseosa ¿cuánto sería? 35 más 18 ¿cierto? eso ¿cuánto me sale muchachos? ahí acá hay un detalle cometí un pequeño error ¿se dieron cuenta? acá lo he sumado mal ¿no? sí se ha sumado mal acá profe ¿por qué? porque vino acá es 25 acá vino ¿cuánto? es 42 al hacer eso por acá me sale creo que 67 y acá sumaríamos solamente ya pues chicos 35 ¿no? 35 más 18 eso me sale chicos 53 o sea que en este caso vino sería 67 gaseosa ¿cuánto va a ser? 53 pero ¿qué es lo que nos piden muchachos? la razón aritmética o sea simplemente sería acá 67 menos 53 ya al restar me parece que sale por acá 14 así que en esta pregunta chicos la clave sería la B ¿no? sí la clave sería la B muy bien Amanda muy bien muy bien Gutiérrez correcto sale la B ya está bien chicos entonces la pregunta 2 la clave que marcamos sería la B vamos a la pregunta 3 se cumple que A más 8 entre B más 5 igual a 44 menos A sobre 24 igual a A más 2 sobre B más 8 igual a C sobre 30 quiero calcular con eso A más B más C a ver ¿qué hacemos? recuerda yo puedo sumar antecedentes puedo sumar consecuentes la constante se mantiene también puedo restar antecedentes y consecuentes y también la constante se mantiene a ver hágalo ¿qué hacemos? armónica armónica bases armónica 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 es power armónica rojo armónica es ra am ¿qué hacemos? es Gracias. 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 Pero hay que buscar que algo se repita. Mira, tenemos en la primera razón, A más ocho, B más cinco. Fíjate en la tercera. A más doce, B más ocho. ¿Sabes qué? Mira, voy a trabajarlo así. Digamos que esto lo igualamos con una constante K. Se me ocurre acá, ¿sabe qué? Restar. Vamos a restar antecedentes y consecuentes. Chicos, repito, si nos ponemos a restar, sino que esa diferencia sigue siendo K. A ver, a ver, a ver. A restar, mira lo que tenemos. A más 12, menos A más 8, entre B más 8, menos B más 5. Chicos, y eso de acá, sí o no que sigue siendo K. Pero mira lo que va a pasar arriba, muchachos. 12 menos 8, 4. 8 menos 5, 3. Ah, profesor, ya tengo K. ¿Cuánto vale K? K es igual a 4 quintos. Si ya tengo K, muchachos, como que todo es más fácil. Ah, no, 4 tercios. No sé dónde saqué 5. 4 tercios, ¿correcto? Ya está. Ya tengo K, señores. ¿K va a ser cuánto? K va a ser igual a 4 tercios. Sí, ya tengo el valor de K. Bueno, jóvenes, como ya tengo K, le toca todo es más fácil. Sí, todo es más fácil ahora. Miren, escúchenme, escúchenme. A ver acá, voy a copiar la serie nuevamente. Tenemos acá A más 8 entre B más 5. igual a 44 menos A entre 24, igual a A más 12, entre B más 8, igual a C sobre 30, igual a 4 sobre 3. Se da cuenta que lo que tenemos es solamente formar ecuaciones, ¿no? Formamos ecuaciones nada más. Ya mira, por ejemplo acá, de estos, que obtenemos C. ¿Cuánto vale C? Tercia, tercia, me queda 10, por 4, 40. Chicos, ya tengo C. Ahora, ¿cómo calculamos A? Fácil, igualamos el segundo con la razón. O sea, 44 menos A sobre 24 va a ser igual a 4 sobre 3. Y de acá, tercia, tercia, me queda 8. O sea, quiere decir que 44 menos A va a ser igual a 8 por 4, 32. De acá, chicos, ¿cuánto vale A? 44 menos 32 me parece que sale 12. Ya tengo A. Sí, ya tengo A. Oye, pero si ya tengo A, si ya tengo A, tranquilamente calculamos B. ¿Por qué? Porque, profesor, acá el A sería 12. 12 más 12, 24. Entre B más 8. Y eso sigue siendo la constante, 4 tercios. Hay que simplificar. Cuarta, cuarta, me queda 6. 6 por 3, 18. Igual a B más 8. Obviamente, ¿cuánto vale B, muchachos? 10. Entonces, ¿qué nos piden calcular? ¿Qué nos piden calcular? La suma. Sería en este caso, A vale 12, B vale 10, sería 22. Más 40, sería por acá 62. O sea que, chicos, en esta pregunta, la clave sería dedo. A ver. Muy bien, Mel. Muy bien, Saltar. Correcto. Sale por acá 62. Entonces, era simplemente para recordar propiedad de razones, ¿no? Si restamos los antecedentes y los consecuentes, la constante se mantiene, ¿ok? Siguiente. Según la proporción geométrica de razón, cuya constante es menor que 1, se cumple que la suma de los términos de cada razón son 45 y 20. Y la diferencia de los consecuentes es 15. Con eso quiero calcular el mayor término. A ver, a trabajarlo, muchachos. Gracias. 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 A la cama dice una proporción geométrica cuya constante es menor que 1, ¿sí? Constante menor que 1, se cumple que la suma de los términos de cada razón son 45 y 20, y la diferencia de consecuentes es igual a 15. Ahí con eso me dice el mayor término. Bien. Constante menor que 1, ¿cierto? A ver, a ver, a ver. Veamos. A ver, a ver, a ver. Ya, es una proporción geométrica, a ver, A entre B, igual a C sobre D, igual a un K, pero este K va a ser menor que 1, ¿sí? Constante menor que 1 quiere decir que el numerador va a ser menor que el denominador. La suma de los términos de cada razón son 45 y 20, ¿correcto? Y la diferencia de las consecuencias es igual a 15. Hay el mayor término. Bien, se supone que el mayor término va a ser uno de los consecuentes, ¿no, profesor? ¿Por qué? Porque la constante, escúchame, la constante, acá me dicen que es menor que 1, ¿sí? Si la constante va a ser menor que 1, quiere decir que los mayores son B y D. O sea, debo conocer uno de los dos. Chicos, propiedad de proporciones. Recuerda que te dije, si yo hacía alguna operación con los términos del primer miembro, para que la igualdad se mantenga, con los del segundo miembro tenía que hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Eso es lo que voy a hacer acá. Como yo tengo este dato, las diferencias de consecuencias, tengo B menos D. Ya tengo B menos D. Y tengo la suma, creo que puedo hacer esto, mira. ¿Qué te parece si hago esto? Para que la igualdad se mantenga, a la derecha le voy a hacer exactamente lo mismo. D sobre C más D. ¿Y eso cómo me ayuda? Fácil. A más B, dato, ¿no? La suma de los términos de cada razón es 45 y 20. Bien, puedo simplificar. 45 y 20 le puedo sacar quinta a quinta. O sea, me quedaría B sobre cuánto. Quinta a 9. D sobre cuánto, sobre 4. Ahora sí, chicos, lo acostumbrado a una constante. B es igual a 9X. D va a ser igual a 4X. Pero hay un dato más. La diferencia de los consecuentes es 15. Ahí ya, muchachos. Diferencia de consecuentes. B menos D es igual a 15. Oye, pero B menos D, ¿cuánto es? 9 menos 4 sería 5X igual a 15. ¿Cuánto vale X, muchachos? 3. Ahora sí, ¿qué es lo que nos piden? El mayor término. Como la razón es menos 1, se supone que los mayores términos quiénes son? Los consecuentes, B y D. Pues ya no tengo que calcular todo, muchachos. B es 9, D es 4, o sea, el mayor sería en este caso B. Pero como X vale 3, vamos a decir acá que la respuesta sería 27. ¿Sí? La respuesta en esta pregunta sería 27. ¿Cuál es la clave? D, 2. ¿Ok? Pregunta 4, la clave sería la D. Muy bien, Mel. Es correcto. Sale en este caso 27. ¿Ok? Ya este problema, ¿para qué me ha servido? Para hacerte recordar la propiedad de proporciones. Lo que le hacemos al primer miembro, al segundo miembro le voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Ya chicos, nuevamente les explico. A entre B igual a C entre D igual a K, pero el K tiene que ser menor que 1, porque eso es lo que me dice, ¿no? Cuya constante es menor que 1. Si el K va a ser menor que 1, implicaría que A menor que B y C menor que D. O sea, los mayores quiénes son? B y D. Y la diferencia de consecuentes, además, es 15. Quiero calcular el mayor término. Como quiero el mayor, solamente me concentro en B y D, ya que ellos son los mayores. Ahora, hay una relación que me dan. ¿Cuál es? Me dice que la suma de los términos de carras son 45 y 20. Como te dije a ti, lo que le hago al primero también le voy a hacer al segundo. ¿Qué se me ocurrió acá? Consecuente entre la suma antecedente más consecuente. Consecuente entre la suma de la suma antecedente más consecuente. Pero resulta que A más B, dato, 45. C más D, dato, 20. Si lo simplificamos, quinta a quinta me queda 9 cuartos. O sea, B es a 9 como D es a 4. Ahora sí, recién ahí, igual es una constante. B es a 9X de 4X. Pero me dicen que la diferencia de consecuentes es igual a 15. O sea, quiere decir que 9 menos 4 es igual a 15. O sea, 5X es igual a 15. X va a tomar, ¿qué valor? 3. ¿Qué nos piden? El mayor término. Ya te dije a ti que los mayores son B y D. El mayor es B, ya que es igual a 9X. 9 por X como equivale a 3, acá sería 27. Así que chicos, en la pregunta 4, la respuesta va a ser igual a 27. A ver, vamos a la siguiente. Calculen la estatura promedio en metros de tres personas que midan A centímetros, B centímetros y C centímetros. A ver, a trabajarlo. ¡P 나�esso! ¡Gracias! Gracias. 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 Acá me dice la estatura promedio de tres personas, sabiendo que miren a centímetros. Ojo, ojo, ojo acá. Quiero la estatura promedio y me dan esas, me dan las estaturas. ¿Cuáles son? A centímetros, la otra B centímetros y la otra muchachos C centímetros. No, no, C metros. Allá, la otra mide, chicos, C metros. Ojo allá, C metros. Bien. La idea sería que estén siempre en las mismas unidades, ¿ok, chicos? Todo tiene que estar en las mismas unidades. Ya no hay problema acá, le hago un artificio, ¿no? Conversión nomás, chicos. Un metro equivale a cuántos centímetros? Cien centímetros. Pues esto como si fuera, muchachos, metro o metro se va, sería cien C centímetros. Ahora sí, como quiero calcular el promedio, ¿ya? Ese promedio, chicos, ¿cómo lo calculamos? Simplemente sería A más B más, acá tiene que estar expresado en centímetros. Sería por acá cien C, como son tres sobre tres. Profesor, ¿cuál es la clave? Seguramente vas a decir, profesor, no hay clave. No, espérate, falta algo más. Tengan en cuenta que esto que está acá está expresado en qué unidades. Centímetros. Pero, jóvenes, ¿qué me están pidiendo? En metros. Me están pidiendo calcularlo en metros. Haya un artificio. Profesor, un metro, ¿a cuánto equivale? Equivale a cien centímetros. ¿Qué hacemos ahora? Centímetro con centímetro se va. ¿Qué me quedó? Me quedó A más B más cien C, ¿sobre cuánto? Sobre trescientos. Chicos, ahora sí, clave creo. A más B más cien B sobre trescientos, ¿sí? A más B más cien C, perdón, sobre trescientos. Me parece que la clave sería la A, ¿sí? La clave es la A. Sí, es correcto lo que hemos hecho, chicos. Algunos se han emocionado y no han marcado la D, ¿sabes por qué? ¿Por qué han marcado la D? Porque simplemente están confiados de que C también estaba en centímetros. Pero tengan en cuenta que C está expresado en qué unidades? C está en metros, ¿ya? C está en metros. ¿Qué dice? Lo pasé a centímetros, ¿ok? Entonces, muchachos, en esta pregunta número cinco, la clave sería, señores, la B. Pasamos a la siguiente. Ya están todos en la pregunta seis. Recuerda, ¿qué es lo que pasa cuando son directas? La división tiene que ser igual a una constante. La segunda a la segunda a la segunda a la otra con este la ekporrowindro. Gracias. 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 Acá me dice que el gasto del profesor Marco, el gasto dice que va a ser directamente proporcional al sueldo, ¿sí? El gasto va a ser directamente proporcional al sueldo, siendo el resto ahorrado, ¿sí? A ver. Voy a colocarlo. Como son directamente proporcionales, tú sabes que la división va a ser igual a una constante, ¿cierto? El gasto entre sueldo va a ser igual a una constante. Voy a colocar acá el sueldo, el gasto y el ahorro, ¿sí? Sueldo, gasto y ahorro. Bien, me dicen acá, si su sueldo equivale a 900 soles, ahorra 90 soles. Pregunta, ¿cuál será el sueldo cuando su gasto sea 1,260? Mira, ¿qué dice acá? Si su sueldo equivale a 900 soles, ahorra 90 soles. ¿Cuál será el sueldo, no sé, X, cuando su gasto sea 1,260? Bueno, chicos, imagínense, se gana 900, ahorra 90. ¿Cuánto gastó? Si uno que gastó, 810. Ahora no concentramos solamente en esto, ¿por qué? Porque acá hay una relación entre el gasto y el sueldo, ¿no? La división tiene que ser igual a una constante. Mira acá, gastó 810, sueldo 900. Al final, gastó 1,260, sueldo X. Ahora, lo único que tiene que hacer acá, chicos, es simplificar nada más, ¿sí? Hay que simplificar. 0 con 0 se va. 910, novena 9. Novena, novena. Sería 1260. Ya vamos a dividir. 1260 entre 9. ¿Me sale cuánto? 140. Entonces, chicos, por acá. Escúchame, escúchame por acá. Al sacarle la domina, me saldría 140. X por 1X. Y eso va a ser igual a 10 por 140. O sea, 1,400. Por lo tanto, muchachos, acá, el sueldo de cuánto va a ser? Va a ser de 1,400. ¿Cuál es la clave, señores? Avión. Ajá, muy bien, Valencia. Es correcto, sale la A. ¿Sí? Respuesta, muchachos, avión. Muy bien, Carla. Bien, chicos, así trabajamos un problema de, en este caso, magnitudes proporcionales. Como eran las magnitudes directas, es por eso que me puse a dividir. A ver, problema de engranajes. Una rueda de 90 dientes engrana con otra B de 60. Pero, fijo el eje de B, hay otra de C de 15 dientes, la cual engrana con D de 45 dientes. Si la rueda da 10 RPM, ¿qué tiempo empleó la rueda D en dar 500 revoluciones? A ver, ¿qué cosa quiere decir RPM? Son revoluciones por minuto. A ver, pongas a resolverlo. Recuerda que vuelta por dientes acá va a ser igual a una constante. Y cuando tienen el mismo eje, las vueltas son iguales. Gracias. 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 Bueno, la pregunta que estamos haciendo son similares a lo que ya hemos visto. Por ejemplo, en clases, si ustedes revisan su material, hemos hecho una pregunta como la número 7. ¿Sí? Así que la idea es que ustedes tienen que practicar, muchachos. Si no le están haciendo ahorita es porque no están practicando. Se tienen que practicar más, chicos. A ver, lo hacemos. Una rueda de 90 dientes, ¿ya? En una con otra B de 60. Bueno, en la esquemita podríamos utilizar así, ¿no? De repente, una rueda de 90, digamos, engrana con otra B de 60. ¿Sí? Imagínate que son ruedas con dientes. Ahora, pero me dicen que fijo al eje de B, ¿ya? Fijo este eje de acá de B. Esta dice, hay una rueda C de 15 dientes. Es una rueda más pequeña. C de 15 dientes que engrana con D. Bueno, sale un poquito feo, ¿no? Lo corrijo mejor. No se me olvida hacer la animación para esto, así que lo hacemos con puro lápiz. Ya está. Engrana con D, muchachos. Ya, de 45 dientes. Ya, A de 90 dientes, o sea, por acá, mira, dientes de A va a ser igual a 90. Engrana con otra B de 60. Dientes de B va a ser igual a 60. Fijo al eje de B, hay otra rueda C. ¿De cuántos dientes? De 15 dientes que engrana con D. Dientes de D, ¿cuánto va a ser? 45 dientes. Bien. Hay un detalle acá, ¿no? La rueda A da 10 RPM. 10 RPM, ¿qué quiere decir? Quiere decir que va a dar 10 vueltas por minuto, ¿sí? 10 vueltas por minuto. Bueno, muchachos. Si va a dar 10 vueltas por minuto, entonces lo que podría hacer acá es simplemente para hacerlo más fácil, analizar para un minuto, ¿sí? Como va a dar 10 vueltas por minuto, analizamos para un minuto. En un minuto, muchachos, A va a dar cuántas vueltas? 10. Ya está. En un minuto, la vuelta de A, ¿cuánto van a ser? Va a ser igual a 10. Bien, muchachos. ¿Ahora qué hacemos? Por partes. Primero, jóvenes, para A y para B. ¿Qué se cumple en A y B? Como están engrana en un punto, vueltas de A por dientes de A es igual a vueltas de B por dientes de B. ¿Vueltas de A cuántos son? 10. Dientes, 90. ¿Vueltas de B cuántos son? No se sabe. ¿Pero cuántos dientes son? 60. ¿Con esto qué calculamos, muchachos? Calculamos acá las vueltas de B. 0, con 0 se va. 90 sobre 6 me sale cuánto. 90 entre 6 me sale 15. ¿Correcto? Entonces, por acá, chicos, las vueltas de B va a ser igual a 15. Ahora, ¿qué voy a hacer? Caso 2. Analizamos para B y C. Chicos, ¿qué se cumple en B y C? Se cumple que la vuelta de B es igual a la vuelta de C. O sea, jóvenes, ya tengo la vuelta de C. ¿Cuánto va a ser? Si B es 15, C también, ¿cuánto va a ser? 15. Bien, bien, bien. Ya casi sale este problema. Ahora, analizo con C y D. En C y D, ¿qué se cumple? Se cumple que la vuelta de C por dientes de C va a ser igual a la vuelta de D por dientes de D. Y nos ponemos a reemplazar. Vuelta de C, 15. Dientes, ah, mira, también es 15. Vuelta de B, no se sabe. Pero dientes, 45. De acá, chicos, ya obtenemos tranquilamente la vuelta de D. ¿Sí? De acá saldría, chicos, la vuelta de D. A ver, a ver, a ver, a ver, nos ponemos a simplificar. 15, 3, 15, 1. Terce a terce sería 5. O sea, quiere decir que va a ser 5 revoluciones por minuto. Profe, ¿por qué? Porque no olvidemos que hemos analizado para un minuto. A ver, a ver, a ver. Pero, ¿qué es lo que nos piden calcular, chicos? ¿Qué es lo que nos piden calcular? ¿Qué tiempo empleó la rueda D en dar 500 revoluciones? La rueda D en dar 500 revoluciones. Señores, pero si en un minuto, escúchame, si en un minuto va a dar 5 vueltas, ¿Para qué da 500 tiene que pasar cuánto tiempo? Si en un minuto sería 500 entre 5. O sea, 100. Porque da 5 vueltas por minuto. ¿Para qué da 500 tiene que pasar cuánto? 500 entre 5. Por lo tanto, acá, chicos, mi respuesta sería 100 minutos. Así que, chicos, la clave sería casita. O sea, que la pregunta 7, la clave que vamos a marcar sería la C. Muy bien, Carla. Muy bien, Mel. Sale 100 minutos. Como les digo, chicos, son preguntas que estamos resolviendo ya, pero son preguntas que ya las han visto en clase, ¿sí? Entonces, muchachos, tienen que practicar más. A ver la 8. Tres ciclistas deben recorrer una distancia y se ponen de acuerdo para distribuirse. Dice acá, 94.500 en forma directamente proporcional a sus velocidades. Efectando el recorrido, dice, resultó que el primero tardó 3 horas, el segundo 5 horas y el tercero 6 horas. ¿Cuánto recibe el más veloz? A ver, a trabajarlo. Es una pregunta de reparto. Gracias. 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 Se deben. Tres ciclistas deben recorrer una distancia y se ponen de acuerdo para distribuirse esta suma en forma directamente proporcional a la velocidad. Pero, jóvenes, no tengo la velocidad, pero tengo el tiempo. Mira, acá tengo el tiempo. ¿El tiempo cuánto es? Dice acá tres horas, cinco horas y seis horas. Tengo el tiempo. Dime, ¿cómo hago el reparto si tengo el tiempo? Digamos A, B y C. ¿Cómo haría ese reparto si tengo el tiempo? Chicos, se supone que el más veloz, el más veloz emplea menos tiempo. El más lento emplea más tiempo. Ahora, si voy a repartir esto proporcional a la velocidad, escúchame, escúchame. Quiere decir que al más, al que hace menos tiempo le corresponde más. Al que hace más tiempo le corresponde menos. Por lo tanto, ¿cómo es? Es un reparto inversamente proporcional. ¿Qué hacemos? Lo voy a pasar a directa. ¿De qué forma se pasaba directa? Simplemente se invertía, muchachos. Un tercio, un quinto y un sexto. Nada más. Ahora sí, el artificio, chicos, para que salgan números enteros. Que tenga tercia, quinta y sexta. Mejor, seis por cinco, treinta. ¿Sabes qué? Lo multiplico por treinta acá, por treinta y por treinta. Mira cómo nos quedó. Diez, seis, cinco. X, X, X. Pero si yo sumo esto, ¿me sale cuánto? Veintiuno X. ¿Y eso con qué lo voy a igualar? Con lo que se van a repartir. ¿Cuánto se van a repartir? Se van a repartir noventa y cuatro mil quinientos. Y de acá, chicos, sale el valor de X. Ahí nos ponemos a dividir. Resulta que el X va a ser igual a cuatro mil quinientos. Ahora sí, ¿qué nos pide, muchachos? ¿Cuánto recibe el más veloz? Oye, el más veloz recibe más. Diez X. Pero como X vale cuatro mil quinientos, mi respuesta sería cuarenta y cinco mil. Así que, señores, acá la clave sería la D. ¿Sí? En esta pregunta, la clave que marcamos sería la D. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, por acá algunos más puestos. Sí. 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 Bueno, por acá algunos más puestos. Bueno, creo que se coincide, ¿no? Me parece que debe ser la D. los muchachos y se han puesto sede castillo, seguramente por eso se han equivocado a ver muchachos, por acá no hay problema chicos, alguna duda, alguna observación que no, claro chicos esto, simplemente darnos cuenta que era un reparto inverso jóvenes, es sentido común, cierto se supone que el más lento recibe el que hace menos horas, el que hace menos horas recibe más el que hace más horas recibe menos es un reparto inversamente proporcional, ok chicos ah ya, profesor, ¿por qué 30? ¿por qué 30 acá? lo que pasa es que busco un número que tenga tercia, quinta y sexta ya, si no me entiende por qué lo multiplico por 30, lo que podría hacer acá es a todo de repente como acá tengo 6, por 6 por 6, por 6 6 sobre 3, 2 6 entre 6, 1, pero mira, falta el 5 entonces también lo multiplicaremos por 5 por 5, por 5, por 5 es por eso que lo estoy multiplicando por 30 o sea, en otras palabras viene a ser el mínimo común múltiplo de sus denominadores ok la segunda palabra eso es lo que estoy haciendo el MSM de sus denominadores gracias gracias Bien, chicos, entonces pasamos a la siguiente. Ya, pregunta nueve. Es una pregunta de, bueno, es este regla de compañía. Recuerda que la ganancia entre capital por tiempo tiene que ser igual a una constante. A ver, a trabajarlo todos. Ya, hacemos la pregunta nueve. Gracias. 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 $2260. Entonces, se cancela. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Simplemente decir que la ganancia va a ser proporcional a su capital, no? Y eso tiene lógica. El Capital 1, ¿cuánto es? Trece mil quinientos. Ganancia, dos. El Capital 2, ¿cuánto es? Diecisiete mil cuatrocientos. Ganancia 3. ¿El capital, cuánto es? Veinte mil. Esa ganancia va a ser proporcional a los capitales profesor hay que simplificar y a dos ceros dos ceros y dos ceros sí que más les podemos sacar acá y creo que nada más creo que nada más entonces como los que de esto no ganancia 1 es a 135 como la ganancia 2 es a 174 como la ganancia 3 es a 200 ya sabes que hacernos una constante si ganas sólo sería 135 ganas de 274 ganancias 3 200 ganancia 1 va a ser igual a 135 por x la ganancia 2 va a ser igual a 174 por x y la ganancia 3 va a ser igual a 200 por x ahora si yo sumo las ganancias esa suma de ganancias me tiene que dar cuánto dato no era 10.180 hay que sumar si hay que sumar sería por acá que 135 más 174 más 200 eso me sale muchachos 509 y eso va a ser igual a 10.180 de acá lo único que voy a hacer es despejar 10.180 entre 509 lo cual va a ser igual a ser igual a 20 si ya tenemos el x muchachos ya tenemos prácticamente esto resuelto porque qué es lo que nos piden calcular qué beneficio le corresponde al tercero o sea nos piden calcular la ganancia 3 200 por x eso cuánto sale muchachos sale por acá 4.000 por lo tanto muchachos acá la clave sería la c de casa ajá muy bien gustiérrez muy bien chantal muy bien mel correcto sale en este caso la c ok ya seguimos chicos seguimos pregunta 10 si más no recuerdo hemos hecho una pregunta similar en clase a ver revísenlo vamos a trabajar en la pregunta 10 en 90 litros de mar hay 3 libras de sal cuántos litros de agua puede que que agregar para que cada 5 litros de la mezcla haya un octavo de libra de sal a ver a trabajar los muchachos no 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 Gracias. 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 But, acá me dice que 90 litros de agua de mar hay 3 libras de sal. A ver, a ver. Tenemos acá, me dice, de repente... A ver, voy a colocarle acá 90 litros de agua de mar, ¿ya? Acá tenemos, me dice, 3 libras de sal, ¿ya? Pregunta, ¿cuántos litros de agua pura hay que agregar? Al decirme agua pura, se refiere que en este caso el agua no tiene sal, ¿no? Si es agua de mar, el agua de mar contiene sal, pero acá me dice cuántos litros de agua pura hay que agregarlo. Voy a suponer que le agregamos 6 litros, ¿para qué? ¿Por qué? Para que en cada 5 litros de la mezcla, escúchame, escúchame, para que 5 litros de la mezcla tiene que haber, ¿cuánto? Tiene que haber un octavo de libra de sal. O sea, eso va a ser mi nueva concentración, muchachos, ¿sí? Para que 5 litros de la mezcla tengamos un octavo de sal, ¿sí? Y a un detalle, ¿y qué hubiese pasado? Que hubiese pasado si acá me decían, para que haya de repente, digamos, este, 20 gramos de sal. Ahí tenemos que hacer un factor de conversión, ¿no? ¿Por qué? Porque ten en cuenta que una cosa es hablar de libras, otra cosa es hablar de kilogramos, ¿no? Un kilogramos equivale, creo que a 2,2 libras. Así que tendría que hacer un factor de conversión. Pero acá no me ha dado problema, ¿por qué? Porque estamos hablando de libras y volumen, ¿cierto? Ambos están expresados en libras, así que no hay problema. Chicos, la concentración, sino que sería acá 3 sobre 90 más X. Y esa concentración, ¿de cuánto va a ser? Un octavo sobre 5. Ya está. Eso es lo que tienen que hacer acá, chicos. En la pasaría 15, igual a 90 más X, multiplicado por un octavo. El 8 pasa a multiplicar, me parece que sale 120 igual a 90 más X. Y de acá, vamos a obtener que X, ¿cuánto va a ser? Sería 120 menos 90, lo cual va a ser igual a 30. Por lo tanto, muchachos, la clave sería avión. Revisen, ¿está bien lo que hemos hecho, chicos? ¿Está bien lo que hemos hecho? Bueno, si lo quieres ver como regla de 3, ya, si lo quieres ver como regla de 3, lo podría hacer así también. Digamos, este, volumen y libras de sal. Profesor, en 90 más X hay 3 libras. En 5 tenemos acá un octavo, ¿sí o no? Bueno, se supone que a más volumen requiero más sal. Por lo tanto, ¿cómo son? Son directamente proporcionales. Es como cuando haces tu limonada, ¿cierto? A más volumen requiero más azúcar. Son directamente proporcionales. 90 más X por un octavo, igual a cuánto? 5 por 3. ¿De dónde, chicos? ¿Cuánto vale X? El que va a ser igual a 30. ¿Ok? Bien. Pasamos a la siguiente. A ver acá, pregunta de regla de 3. No. Gracias. 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 Mira, acá me dice, en una fábrica había 80 obreros, se calcula que el jornal que cobraba cada uno diariamente iba a alcanzar para 10 días, ¿ok? ¿Qué más? Transcurrido cuatro días se retiran 20 obreros, diga para cuántos días más de lo calculado alcanzó el dinero. Bueno, a ver, lo voy a hacer esto de esta manera, ¿sí? Bueno, tenemos acá 80 obreros, ya son 80 obreros, me dicen. Se calcula que el jornal que cobraba cada uno diariamente iba a alcanzar para 10 días. Bien. Pero transcurrido cuatro días se retiran 20, o sea, es como si esto acá, imagínate que el monto que se va a cancelar a todo el grupo sea esto. Inicialmente son 80, ¿correcto? Dice que pasado cuatro días, ya pasado cuatro días, se retiran de acá 20. Por lo tanto, lo que eran 80, ¿cuánto quedarían ahora, chicos? Solamente 60, ¿no? Ahora dice, diga para cuántos días más de lo calculado alcanzó. Bueno, ¿sabes qué? Voy a suponer que dure de repente para X días. Recuerda que esta parte sería proporcional a la cantidad de personas por el número de días. O sea, acá sería 80 por 4. Aquí es como colocar 60 por X. Y eso, ¿qué va a ser igual? A 80 multiplicado por 10. ¿Qué más le puedo sacar acá, chicos? Creo que décima, décima, décima. Acá me quedaría 32 más 6X igual a 80. O sea, que 6X igual a cuánto? 48. ¿Cuánto vale X, muchachos? 8. ¿Sí? X vale 8. Ahora, no voy a decir, profesor, no hay clave. Sí hay clave. ¿Sabes por qué sí hay clave? Porque eso no me están pidiendo. Me piden aquí, diga para cuántos días más de lo calculado. Mira, ¿para cuántos días alcanzó? Si uno que alcanzó para 4 más X. ¿Cuántos? ¿Se alcanzó para cuántos días? Para 12. ¿Pero qué es lo que me están pidiendo? Dice acá, diga usted para cuántos días más de lo calculado alcanzó. Alcanzó para 12, ¿cierto? Pero se pensó que alcanza solamente para... Por lo tanto, ¿se alcanza para cuántos días más? Alcanzó para dos días más. Así que, chicos, la clave sería la D. Ajá, muy bien, Mel. Muy bien, este... Rioso. Muy bien, Gutiérrez. La clave acá sería la D, muchachos. ¿Ok? Vamos a la 12. ¿Ok? A ver, chicos, la pregunta 2. ¿Ok? A ver, chicos, la pregunta 2. 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 ¡Gracias! Gracias. Gracias. Mira lo que dice, se observó un arranque el número de patos, conejos y pavos en la relación de 4, 5 y 6. Es una pregunta bastante directa, muchachos, porque mira, me habla acá de patos, me habla acá de conejos, me habla acá de pavos, y me dan una relación. ¿Cuál es? Están en la relación de 4, 5 y 6. Si quieres colocar una constante, no es necesario. Chicos, o sea que el total va a ser como ¿cuánto? 4 más 5 más 6, o sea, 15. Ahora, ¿qué es lo que nos piden? ¿Qué porcentaje son pavos? Oye, mi total es 15, ¿correcto? Quiero calcular el porcentaje. ¿Cuántos pavos son? 6. 6 entre 15, por 100%. Bien, ahora el único y por tranque es simplificar. Quinta 3, quinta 20, tercia a tercia me queda 2, chico 2 por 20, 40%. O sea, quiere decir que en esta pregunta la respuesta sería la D. Y así con respuesta va a ser igual al 40%. Ajá, muy bien, Chantal, muy bien, Gutiérrez, muy bien, chicos, respuesta por acá, 40%. Se dieron cuenta, jóvenes, que no era una pregunta muy complicada, simplemente era recordar lo que hemos hecho en la clase pasada, ya que en la clase pasada hemos tocado el tema de porcentaje. Porcentaje. ¿Ok? A ver, siguiente. A ver, una más. Pregunta 13. Dice acá, dos peatones parten al mismo instante, uno al encuentro del otro. Dice, primero del punto A y el segundo del punto B. Con movimiento uniforme. Ahora, cuando se cruza en el punto C, el primero recorrido dice 30 metros más que el segundo, tardando el primero 4 minutos en recorrerse B y el segundo 9 minutos en recorrerse A. Calcule la suma de las cifras de la distancia B expresada en metros. Recuerden que el espacio recorrido va a ser proporcional a la velocidad, ¿sí? Espacio es igual a velocidad por tiempo. Si el tiempo es constante, el espacio va a ser proporcional a la velocidad. Y también tú sabes que la velocidad sería igual a espacio entre el tiempo, ¿cierto? A ver, a trabajarlo. A ver, a trabajarlo. A ver, a trabajarlo. Gracias. 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 Lo hacemos. Dos peatones parten al mismo instante, uno al encuentro del otro. Dice, el primero del punto A, el segundo del punto B. ¿Ok? ¿Ven? Con movimiento uniforme, dice, cuando se cruzan en el punto C, el primero dice que ha recorrido 30 metros más que el segundo. ¿Sí? Ya. Si el segundo recorre A, el primero, ¿cuánto ha recorrido? Ha recorrido A más 30. ¿Ya está? Tardando el primero, dice, ojo, el primero tardando dice 4 minutos en recorrer CB. Y el segundo dice 9 minutos en recorrer C A. Calcule la suma de las cifras de AB expresada en metros. Quiero la suma de cifras de AB expresada en metros. Ojo. A ver. Te dije a ti que el espacio era proporcional a la velocidad, ¿cierto? El espacio recorrido va a ser proporcional a la velocidad. ¿Sí? A ver. Por ejemplo acá, del gráfico. Velocidad de A, velocidad de B. Te dije a ti que el espacio recorrido era proporcional a la velocidad. Ya como es proporcional a la velocidad, quiere decir que para el primero, o sea, para el que sale del punto A, su velocidad como ¿cuánto va a ser? Va a ser como A más 30. Y para el que sale de B, va a ser como ¿cuánto? Va a ser como E. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. El espacio recorrido tiene que ser proporcional a la velocidad. Bien. ¿Qué más? También te dije a ti, por lo que ha visto en el curso de física, el espacio es igual a la velocidad por tiempo, así que la velocidad va a ser igual a espacio entre tiempos. ¿Sí o no? Ya, profesor. Entonces, chicos, acá lo que está de amarillo con rojo, esta línea que saca, es lo que recorre que sale del punto A. Chicos, si lo que podríamos decir acá de repente, para el que sale en el punto A, miren, acá está pasando ¿cuánto tiempo? Cuatro minutos, ¿cierto? ¿Cuánto avanza? Avanza A. Entonces, tengo el espacio que es A, tengo el tiempo que es 4. O sea, tengo la velocidad de ¿quién? De A. O sea, que la velocidad de A va a ser como ¿cuánto? A sobre 4. Ahí hay. La velocidad de B va a ser como ¿cuánto? A más 30 sobre 9. Ya está, chicos. A entre 4, acá sería A más 30 sobre 9. Y de ahí, jóvenes, calculamos A y ya tenemos prácticamente el problema resuelto. Multiplicamos el aspa. Me quedaría acá multiplicar el aspa, escúchame. A más 30 por A más 30. Y A más 30 por A más 30 me quedaría A más 30 al cuadrado, ¿sí? Este A pasa a este lado, sería al cuadrado. Y mira lo que me quedaría por acá. Se supone que va a ser extremos entre medio. Y ha sido luego paso a paso, ¿sí? Acá aplicamos extremos entre medio. Sería 9A sobre 4 veces A más 30. Ahora recién multiplico. Sería A más 30 al cuadrado. Esto lo paso a este lado. Sería A al cuadrado igual a cuánto? Igual a 9 cuartos. Ya está. Ahora sí, chicos. Le sacamos raíz. Y de acá, tranquilamente despejamos. Y vamos a llegar a que A vale cuánto? Vale 60. Ahora, si A es igual a 60, ¿qué nos piden? La suma de las cifras de la distancia B expresada en metros. Si uno que la distancia sería 60 más 30 más 60. 90 más 60 me da cuánto? 150. Pero nos piden calcular la suma de cifras. Así que, chicos, en la pregunta 13 la clave sería avión. Chicos, ¿alguna observación acá? Me piden ojo en la suma de cifras, ¿cierto? 1 más 5 más 0. ¿Me da cuánto? 6. O sea que en la pregunta número 13 la respuesta sería, muchachos, la A. Ah, ya. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, por acá pasamos a la número 14. Como les dije acá, chicos, lo que he explicado es necesariamente física, ¿no? ¿A qué me refiero? Te dije a ti que el espacio recorrido era proporcional a la velocidad. Entonces, la velocidad sería proporcional a su espacio recorrido, que es A más 30. Y para B sería A. Ahora, también tú sabes que la velocidad viene a ser el espacio entre el tiempo. Entonces, como el tramo que está de verde con azul y no, lo ha hecho el que sale del punto B. Y acá dice que te demoró 9 minutos en recorrer A más 30. Ya tengo su velocidad. Sería A más 30 sobre 9. Y para el que salió de A sería acá A sobre 4. Y acá ya, pues, es netamente operar nada más. Vamos a hallar que ya vale 60. Ahora, si ya vale 60, chicos, la longitud sería, pues, 60 más 30 más 60. 150. Así que la suma de cifras acá, chicos, va a ser igual a 6. A ver, hay tiempo para una más todavía. La media armónica y la media geométrica de dos números están en la relación de 4 a 5. Si la diferencia de los números es igual a 108, quiero calcular el mayor de ellos. ¿Ok? La diferencia me dicen que es igual a 108. Bueno, señores, tengo la media armónica, tengo la media geométrica. Me parece que con eso puedo calcular la media aritmética. Profe, ¿por qué? Porque mira, si yo digo que la media armónica es 4K, la media geométrica sería 5K. Ahora, la diferencia de los números es igual a 108. Bien, ¿qué más? Quiero calcular el mayor de los números. O sea, quiero calcular en este caso A. Tú te das cuenta como tengo la diferencia, ¿qué más sería si tuviera la suma? Ya tranquilamente se podría resolver. A ver, y para calcular la suma debemos conocer en este caso la media aritmética, ya que la media aritmética se llama B sobre 2. A ver, recordemos. Recordemos. Media armónica 4K, media geométrica 5K. Chicos, si yo multiplico la media aritmética por la media armónica, si no, que me saldría la media geométrica elevada al cuadrado. ¿Cierto? Reemplazo. Media armónica 4K, media geométrica 5K. Se das cuenta que esto sería 25K al cuadrado. Mira, sería así, ¿no? 25K al cuadrado. Un K se cancela y me quedaría que la media aritmética va a ser igual a 25K sobre 4. Ya está. Ahora, ¿qué más? Chicos, también hay que acordarnos de eso. Si yo tengo A menos B, A menos B al cuadrado es igual a 4 veces la media aritmética al cuadrado menos la media geométrica elevada al cuadrado. Reemplazo. A menos B, 108. Media aritmética al cuadrado, muchachos. Sería 25K al cuadrado. Eso me sale 625K al cuadrado sobre 16. Ahora, la media geométrica es igual a 5K al cuadrado. Sería 25K al cuadrado. Miren lo que nos quedaría acá. 108 al cuadrado igual a estos 5, ¿cuántos serían? Si uno que sería por acá 16 por 25 me sale 400. Al restar me sale 225K al cuadrado sobre 16. Pero como hay 4 adelante, se elimina y me queda esto. Ahora, lo que le voy a hacer acá es sacarle raíz. Si yo le saco raíz, me quedaría 108 igual a 15K sobre 2. Despejando, ¿qué vale cuánto? 14,4. Ya tenemos prácticamente problemas resueltos, chicos. ¿Por qué? Porque si acá vale 14,4, reemplazo. Media aritmética, 25 cuartos de 14,4. ¿Y eso me sale cuánto, muchachos? Eso me saldría 90. O sea, ya tengo la media aritmética que va a ser igual a 90. Ahora, ¿qué más? Tú sabes que la media aritmética es la suma entre 2. Chicos, miren, ya tengo la suma. ¿Cuánto es la suma? 180. Y también tengo la diferencia. ¿Cuánto es? 108. Ya está, chicos. ¿Qué les he dicho? Si tengo la suma, tengo la diferencia. ¿Esto cómo lo resuelvo? El mayor viene a ser la semisuma, el menor viene a ser la semidiferencia. Si no, simplemente súmalo. Al sumarse, cancela B, me queda 2A igual a 2,88. ¿A vale cuánto? 144. Y si A vale 144 para 180, ¿cuánto le falta? Me parece que le falta 36. Entonces, muchachos, ya tenemos A, ya tenemos B. ¿Qué nos piden? El mayor. Así que, jóvenes, acá, la clave sería la B. ¿Ok? O sea, que en esta pregunta, la clave que vamos a marcar sería la B. Ha sido una pregunta interesante ya que hemos aplicado propiedades de promedio para dos números. ¿Correcto? De esta forma les estoy haciendo recordar esas propiedades. Bien, muchachos. En todo caso, si no hay más que decir, ahí nos vamos a quedar. Como siempre, ha sido un gusto, muchachos, que pasen una bonita tarde. Cuídense, nos vemos. Cuídense, nos vemos. Si, pues, ya está. Bien, ya está. Pues, ya está, pues, ya está, pues, ya está.